Muchas gracias y un fuerte aplauso para recibir a los representantes de los showbiz aquí en Desayuno. Bienvenidas a Teo Pachela y Sheila Álvarez. Así es todos los días, ¿no? Sí, aplausos, gritos. Sí, sí, la verdad que sí, digo, no me lo esperaba, ¿no? Pero sí es así. En realidad trato de que sea él, ¿no? Porque a mí me da un poquito de vergüenza todavía, pero cuando me saco la vergüenza digo, bueno, vamos para adelante. Ahora, ¿cómo puede ser que una rifa te tenga hoy siendo parte de los showbiz? La verdad que no sé, sabré qué preguntárselo a él. Leo, ¿cómo fue esa genialidad, esa ocurrencia? ¿Cómo fue? Estábamos, en un momento nos quedaba un cupo y estaba lo de Gran Hermano, el casting que era, la gente se grababa y decía, soy bueno para Gran Hermano por tal cosa. Y entonces empezamos a pabear con el bicho de hacer un casting así, que la gente mandara y elegíamos a dedo a alguien. Y después el bicho dijo en un momento, hay una rifa y tenía muchas posibilidades de que se complicara porque podía salir una persona que no tuviese el tiempo o porque le compraron una para colaborar o no sé qué. Entonces, y aparte de eso, la persona, porque no tocó Sheila, pero nos podría haber tocado. No solo por cómo, no por cómo actuar o por cómo... Sí, sí, que no se pudiera unir al grupo. Claro, claro, como muchas personas. Claro, muchas personas y presentarse ante una multitud de... Bueno, el pánico escénico que le podía dar a esa persona, todo eso, por suerte se solucionó porque Sheila fue para adelante. O, por ejemplo, cosas como esta. Una canción, a nosotros no nos importaba por ahí si desafinaba o si desentonaba, pero a mí me ponés un carajo que sin la letra, sin que alguien me cante al lado, y no puedo hacerlo. No puedo, o me pierdo y no sé cómo se sigue. Entonces, más allá de la voz, que se puede hacer, y ella lo pudo hacer, entonces pudo cantar toda la canción, has cantado todos los tablados. Y he cantado todo el día en mi casa también, porque antes de ir al 18 de julio, cantaba todo el día, todo el día. Pero para entonces hicieron un sor... Perdón, sí, me fui para... Y el bicho dijo eso, empezamos a ver las posibilidades de que había que fuera complicado, no sé qué. No sabíamos si cobrarla o no la rifa. Creíamos que cobrándola, por más que fuera mínimo, le daba otra seriedad, o no sé. Y aparte nos daba plata, además. Claro, no era solamente... Obvio. Pero igual, también teníamos miedo que pareciera un negocio, no era tanto de eso. Y nos la jugamos, dijimos, vamos y vamos. ¿Cómo fue ese momento que te enteraste que había sido la ganadora? Bueno, yo estaba en casa y estaba medio, entré durmiendo, y me llaman por teléfono y me dicen, es la ganadora de los Chobis. Yo quedé impactada así, ¿no? Y me dice, ya le va a hablar Pachela. Ay, Pachela, me acabaste de llamar a un asistente, ¿qué es con vos? No, lo presentamos en el programa del colo de Dale que va. Ahí está. Armamos toda una cosa ahí, rifamos, sacamos el número y la llamamos al aire. Entonces, este, y bueno, me llama y yo quedé, me dice, ¿qué se siente? Yo ni emoción, o sea, emoción no podía ni mostrarlo porque quedé cortada. Y estoy muy emocionada. Y yo digo, la gente que me escuchó desde ha dicho, qué emoción ninguna, porque yo quedé cortada totalmente. ¿Y a todo esto vos no sabías bien a qué te tenías que enfrentar? No, pero aparte yo ya pensé que la rifa ya había pasado, porque eso fue como en agosto por ahí que la compraron, que él sacó la rifa. Y yo dije, te habrá pasado en octubre, porque yo opiné que como en octubre eran los, visto que vas en el Teatro Verano, que no me dicen el nombre ahora, y yo dije, está, ya debe haber pasado la rifa, no creo que me llamen más. Y no le di más bolilla. Y este, ah, no, no. Compró una rifa. ¿Y compró una rifa? No, compró 150, compró una. ¿Habías tenido algún antecedente, no sé, cantando por lo menos abajo de la ducha, algo? Y yo creo que ni abajo de la ducha cantaba. Ni abajo de la ducha. Ni abajo de la ducha cantaba. No, no, no. Y ahí dije... ¿Le habías contado a alguien de tu familia que habías comprado esta rifa? Sí, a mi hermana, solo a la que salió en Uruguay Show, y fue la única que le conté. ¿Y qué dijeron tus hijos también cuando se enteraron? Nada, ellos quedaron como, ah, está, está. Y después cuando empezaron a verme en la televisión, en los reportajes, ahí empezaron, ah, mamá, era en serio. A una vez me dijo, si vos me hubieses dicho todo lo que iba a hacer, te decía que no. Sí. Porque empezamos de a poco, primero un par de parlamentos para ver cómo... Pero claro, Leo, eso dependía también de cómo rindiera ella. Claro, fuimos medio que escribiendo muchas... Algunas cosas ya las teníamos de antes, escenas, base, y después el resto del espectáculo se fue escribiendo con ella. No, es maravilloso. Entonces íbamos viendo hasta dónde aguantaba, y aguantó, y aguantó, y aguantó, y ahora la explotamos. Sí, además el espectáculo es Sheila, o sea, el espectáculo tiene su nombre y todo. No, aparte, el otro día me dice, ay, hoy no vas a cantar. Dice, ay, qué suerte, me zafé. Era un tablado, ¿no? Al otro me dice, bueno, vas a cantar en este. La extrañamos, extrañamos. ¿Cómo venís con la voz, con la garganta? Porque, a ver, una cosa es estar acostumbrado, Leo, como están ustedes, van al teatro, no sé, tienen dos, tres, cuatro tablados por noche, y otra cosa es no tener la dinámica y la costumbre de lo que significa el esfuerzo de usar la voz. Se ve que estoy tan feliz, tan feliz, que no me pasa nada en la garganta. Porque no he perdido la voz. Y mirá que estos días que hacía mucho calor, terminamos muertos de cansado, muertos de mojado, y vamos con todo el ángulo abierto y no pasó nada. Y el fin de semana que eran, tipo, viernes cuatro, sábado cuatro y domingo cuatro, ella hizo, cantó los cuatro minutos, los cuatro segundos, porque, está, eran como los primeros tablados, queríamos presentar la idea. Sí, sí, y mismo el desfile, mirándolo. El desfile, gracias. El desfile me dice, vas a cantar una vez sola. Dale, me decía, la tole me decía, dale, dale. Bueno, dale, vamos, chaqué todo. ¿Cómo es el vínculo con la gente? ¿Cómo estás viviendo ese amor? Ah, la verdad que divino. Divino porque, aparte, la gente me apoya sin conocerme, y como que se siente en parte identificado, ¿no? Por ejemplo, hay uno que en Facebook me escribe que es hincha del carnaval, y me dice, la verdad que yo me siento súper feliz porque yo no me animo a hacer eso, me encantaría hacer lo que vos haces, pero no me animo a hacerlo. Entonces, digo, y mucha gente me dice lo mismo. O sea, me he encontrado gente en Malvin, me pasó lo mismo. Y la verdad que me siento... Y es divino cómo se suman la gente, ¿no? Porque yo vi lo de la presentación del teatro de verano, y vos decías, bueno, ahora se van a reír todos cuando cuente el chiste, y toda la gente como rico va riendo, aplaudiendo, explota. Sí, es un juego más grande que el de nosotros. Claro. Se hizo como de carnavalero. Como que los haces partes a todos. Claro, sí, es un juego entre todos. Porque aparte, nosotros, yo decía, podíamos haber escrito el espectáculo y que un personaje sea ficción, ficción. Bueno, un personaje que ganó una rifa y ese personaje se equivoca, entra mal, no sé cuánto. Acá tiene esto de que hay una parte que es verdad, entonces está todo lo que el público sospecha. Y en realidad es ensayado. Entonces, ella se debe sentir, porque yo me imagino que haciendo el papel de ella, me sentiría muy bien diciendo esos parlamentos y que la gente se ría, como que me estoy equivocando. Cuando todo el mundo sabe que es algo que está ensayado. Entonces, o cuando la bardeamos, eso de que está todo bien, de que no subimos a una persona para burlarnos. Jugamos a... En eso que decimos, andamos a comprar churros, andamos a tener una bebida. Andamos a comprar una cerveza, bien tratada. Cantón el camino. Es un juego junto, claro. Y es junto con la gente también, todos sabemos que es un juego. Ahora, el día de uno es eso que decís de juego, ¿no? Que el carnaval no deja de ser eso, de jugar, de divertirse, de algo como muy simple. Sí, claro. Y para nosotros también romper un poco, no sé, ponernos cosas nuevas que nos entusiasmen. Es poder buscar algo diferente, algo... Pero ya ni para nosotros, para no... Ahora, los que te conocemos, que sabemos que sos un... Los que están del otro lado, capaz que no lo saben, un enfermo del trabajo, de que salga todo perfecto, de que... No, Leo, hace una hora de teatro, está hasta último minuto escuchando la letra, con mucha concentración. Me imagino que es muy sacrificado, ¿no? El económico, la energía, el tiempo. ¿Qué te sigue motivando a seguir saliendo? Mirá, una de las cosas más zarpadas y que cuando no salí extrañé horrores fue el contacto con el... Hay escenarios que nosotros, que por tantos años de haber ido, conocemos a la gente, a los que venden los maní, al que presenta, a familias que van siempre a ese tablado y solo a ese tablado. Entonces, ese contacto lo tengo un par de veces por año, tres, cuatro veces que vamos a Peñalol y me encuentro con esas personas, vamos a la Durana, vamos a... Recorrés muchos barrios y tenés un contacto con personas que no las tenés de otra forma. Por ahí, acá en la vuelta, yo, sí, ando en bicicleta, estoy en la calle y me encuentro, yo qué sé, hay un... Es cercano todo. Pero en ese sentido, yo extrañé, en Manga hay algunas familias que nosotros vimos, conocimos a la familia que se sienta siempre en primera fila, tuvo hijos, nietos, ellos crecieron, a la cadera, conocimos, claro, claro, es un cariño carnavalero más. Para Leo, y después lo artístico me fascina, porque tenemos como una libertad muy grande con el bicho y cómo manejamos el conjunto, a mí me gusta, cómo nos relacionamos muy horizontal, todas las ideas son buenas para escuchar, para probarla y nosotros mismos nos damos cuenta que no o que sí. No hay ningún ego ahí porque lo probamos. Y a todo esto, Sheila, ¿llegó para quedarse? Mirá, bueno, hay que preguntarle a ella primero porque supongo que se trajerán todos los años. Está bien, pero depende mucho de vos porque es lo que ella quiere y... Pero nosotros lo planteamos, primero el estrés de la primera rueda y de que las cosas... Primero estábamos en este espectáculo, no tuvimos tiempo para pensar en proyectarnos hasta el teatro de verano. Y después cuando aflojamos un poquito, nos preguntamos eso, porque el contrato es este año, y qué pasa el año que viene, y cómo manejar los sentimientos, y ella podrá, no podrá. Ahora, entonces, en el momento que lo estábamos charlando con el bicho, dijimos, nos vamos a meter, ahora que estamos en pleno concurso. No, claro, se verá. Veamos cómo se da, cómo maduran las cosas, y después veremos, charlaremos. Y también puede ser un nuevo comienzo de que participe gente que lo sigue en el grupo. También, pero es que como nos preguntamos eso, nos preguntamos, y el año que viene, ¿qué pasa si hacemos una rica? Porque no va a tener gracia que nosotros volvamos a dedicar todo un espectáculo a una persona que ganó una rifa. Pero pueden haber otras cosas, no sé, hay que chusmear y ver qué pasa y que vaya cayendo. No, está bien prevenir, porque no podemos, un día antes de que empiece el carnaval, decir, Sheila, mirá que vos no estás, o Sheila, vas a venir. Claro, claro. Obvio que lo tenemos que plantear antes. ¿Cómo haces Sheila con el trabajo? ¿Tenés otro trabajo vos hoy en día o no? No, yo ayudo a mi marido en lo que él hace, pero mínimo nomás. Lo que hago es dormir ahora. Por eso decía, el momento ideal. ¿A qué hora se están acostando, más o menos? Por eso a las 3 de la mañana, más o menos. A veces me acompaña, a veces no, porque alguien tiene que trabajar. Y está, pero si no a las 3 de la mañana, a veces hasta más tarde, el día de la prueba de sonido, nos costamos a las 5. Y bueno. ¿Vos eras seguidora de los Chobis? Sí, 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 lo seguí así. Es más, una vuelta la tuve sentada al lado mío, inclusive. Sí, sí, hace como más o menos 3 o 4 años, se sentó arriba él a ver un espectáculo, que no me acuerdo qué era, creo que era una revista. Se sentó y miraba, y miraba, y estábamos con mi marido, le digo, mirá, acá está Pachela. Es más, ya fui a ver el teatro también. Sí, sí, sí. Sí, se me era como fanática del 12, porque también fui a ver al otro muchacho. Germán. Sí, no. A Diego, a Marcel. A Marcel. No me quedan nombres. Está todo, está todo. A Marcel, a Marcel, a Marcel. Pero sí, sí, sí. Todo lo que sea humor. Si te propones, de repente, en otro año, ¿sí te gustaría seguir? No sé. Obviamente estamos adelantándonos mucho, pero la experiencia la estás viviendo bien. La estoy viviendo divina, muy feliz. Y la verdad que no me esperaba todo esto. Sinceramente no me esperaba. Yo siempre digo, me gustaba salir, yo saliendo atrás vestida de chovi, yo estaba feliz. Ya estaba, con eso ya estaba feliz. Imagínate ahora. Bueno, estábamos en el teatro de verano y yo no me había dado cuenta que atrás decía Sheila. Y mi hermana, que es una de las que me sigue a todos lados, grabó y digo, ay, mira, decía Sheila. Qué divino. Y en el desfile, por 18 de julio, cuando estabas arriba, decís, asiento majestuoso. No, no, aparte cuando vi el asiento, yo dije, ay, me voy a caer, bien dicho. No, no, por suerte me llevaron re bien. Pero lo más impactante del desfile fue que me dijeron que iba a cantar una vez sola. Y después dije, bueno, canto. Y esperá, no, otra vez, otra vez. Y además interpretás el papel de Irene Moreira, también. Bueno, por eso digo, ella, leí en un tuit una cosa así que decía, Sheila tuvo suerte de ganar la rifa, pero los chovi tuvieron suerte de encontrar a Sheila. Tal cual. Y es tal cual, porque todo esto fue creciendo porque veíamos que los parlamentos, los primeros parlamentos, bueno, no solamente esto, hay cosas que son más conceptuales, que son difíciles de explicar. Y cuando las veces que las hablamos de un tablado al otro, que es como hago con mis compañeros, bajamos el tablado, vamos en el bondí y decimos, ojo acá, cuidado, esto, no sé qué. Y a ella fue, tipo, es re difícil. Vos decís algo que se supone gracioso. La gente se ríe. Y hay otro parlamento después. Vos no podés hablar arriba de la risa de la gente. Tenés que esperar a que se apague y a decirlo. Pero si la gente no se ríe de ese chiste, tenés que atacar a tiempo. ¿Cómo le...? ¿Cómo...? No, es una carcita. Hace oreja, claro, claro. Y hay muchos chistes que nosotros no los pensamos como chistes. Pero que a la gente le genera gracia. Y que la gente se ríe. Pero lo hablamos una vez. Y al otro escenario ya estaba corregido. O decía, ¿qué? Después de cosas. Si tal cosa no sé qué, para que escuche la gente. Y conceptos así, miles que los iba limpiando muy rápido. Muy rápido. Entonces, ta, fue. Fue, los ensayos fueron muy fáciles. Y ahora en los tablados también, corregir cosas es muy fácil. Ahora, ¿qué debes decir la parte de Frozen cuando se suena? Por favor. ¡Qué estrela! ¿Lo ves a todos agarrándose? ¡Por Dios! ¡Qué locura! Lo que nos costó conseguir esos patines. Eso fue lo más difícil. Después que se maten, bueno. No, y tuvimos una lesionada. La que sabía patinar, se lesionó. No, mentira. Porque la idea era un contraste. Primero sale Nati que patina para adelante, patina no sé qué, la viene a buscar a la negra, la negra no quiere, la termina forsejeando. Y en un tablado, en el último, hizo así, se dio, se deshizó la pierna, ¿no? Y no llegó al teatro y salió un compañero a hacer macacada. Y después, los demás, lo ensayamos mucho, entonces, va, mucho. Lo ensayamos bastante. Pero, tiene la rueda frenada, hay algunos truquitos, hay cosas que exageran, el mincho se cae 40 veces y sabe caer, yo qué sé. Pero es una demencia porque hay diferentes escenarios. Claro. Tienes que amoldarte a todo eso. Sí, sí, no, aparte, sí, es lo que tú decís, y hay escenarios que tienen desnivel en los pisos. Ahí es difícil. Y hay escenarios que se mueven. Eso se enteró hace muy poquito. Claro, hay un paso que se hace que es así y el escenario se dice, bueno, bueno, bueno. Sí, sí, aparte se movían, todo se movía. Y yo dije, ay, tatita. Cosas maravillosas, perdón. Pregunta de Sheila, maravillosa, si el traje de la despedida lo paga cada uno. Unas ganas de Sheila que sí. No sé, bueno. Lo puede pagar en cuota. ¿Qué otra? Me preguntaste que era divina. Bueno, ya me voy a acordar. Está maravilloso, los trajes todos, maquillaje, todo, está espectacular. La verdad que está divina. Re contento. Divina. Por suerte, sí, la verdad, yo para mí estoy pasando re feliz. No me esperaba esto y yo le puse en el grupo a ellos, le digo, después de tener a mis hijos, lo más lindo que me pasó en la vida fue en Salvia en los Chobis. Sí, qué divina. ¿Hoy se presentan en donde? No, hoy no te hemos estado. ¿Hoy no tiene? ¿Hoy descanso? Hoy descanso. Ah, bien. Todos además descanso. Hoy el grupo dice, a dormir. Lo dijeron con cara de felicidad. Sí, sí, sí. No tengo desayunos con la revista, pero grabamos acá. No, no, yo... O sea, seguiré con Río. Vos descansá, vos descansá. Está bien, nos recuperá de energía. Total, total. Lo despedimos con un fuerte aplauso. Gracias, Leo. Gracias, felicitaciones, Sheila. Gracias, Sheila. Nos vamos.